Nuestro amor se acabó Otro que te vuelva loca, 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 vete Yo sigo vacilando, no me estás olvidando Y me rompe viendo, porque de mi mente yo me estoy sacando Yo sigo vacilando, no me estás olvidando Y me rompe viendo, porque de mi mente yo me estoy sacando Quítate de luto, Margarola y no Póngale vida, lo que no le he vuelto Porque aquí mando yo Los Benjamin, presentan, Héctor Espos Margarola, vete Yo soy tu robote, cuando soy el mío Vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete, vete Y la esposa Acaríceme, vete Vete Y esta noche no funciona, vete Y te quedaste sola Y ahora yo te voy a poner la cola Con el hijo para comentar Yo voy a poner la bola Tranquila Vete, no tienes tu cintura Tú eres Ray Y te veo Lola Más flow los Benjamins Looney Tunes Con la combinación del dinero Tiny Pa' la calle que es noche de entierro Ay, nuestro amor se acabó Por mí buscando otro hombre Otro que te vuelva loca, loca, loca Vete Ay, nuestro amor se acabó Por mí buscando otro hombre Otro que te vuelva loca, loca, loca Cada vez que me presentan Daddy The Big Boss ¿Quién es? El que te pone a vibrar ¿Quién es? El que te pone a pensar ¿Quién es? Al que no quiere pensar ¿Quién es? I wanna know you Daddy